Ya llegamos a esta conclusión, que estoy seguro que sí es definitiva. Pues bueno, yo creo que todos, te digo, los tiempos de Dios son perfectos. En torno a la custodia, ya esto es un punto final. Cuando tú agradeces tus bendiciones, más cosas buenas vienen a ti, ¿no? Ninel Conde y Giovanni Medina ya suspendieron los procesos legales por la custodia de su hijo, pues decidieron que lo mejor para el menor era ponerle fin a todas las controversias entre ambos, dejar de buscar la custodia total y hacerse cargo de sus cuidados en conjunto. Poniendo a Emanuel como prioridad. Cuando él es la prioridad, entonces todo fluye. Así lo expresaron ambos a través de un comunicado que fue compartido en el perfil de Instagram de Ninel, en el cual se menciona, debido a que dicha disputa adquirió por motivos diversos un orden público, con fecha de hoy es nuestra voluntad anunciarles que hemos logrado un punto de acuerdo y entendimientos en favor de nuestro hijo, por lo cual, es nuestra decisión poner fin a todos los procesos legales y controversias entre ambos, siempre en pro de quien es nuestra prioridad. Y ya llegamos a esta conclusión, que estoy seguro que sí es definitiva. Es importante mencionar que este comunicado está siendo firmado por Ninel y Giovanni Medina. Ninel Conde se convirtió en tema de conversación en redes sociales durante las últimas horas, debido a que dio a conocer que los intensos contratiempos legales que sostenía con su expareja Giovanni Medina por fin llegaron a su fin, pues ambos lograron llegar a un acuerdo motivados por el bienestar integral de su hijo Emanuel, quien hasta hace unos días estaba bajo la custodia total del empresario. Lo único que sí les puedo decir es que jurídicamente ya no hay espacio para un nuevo proceso. En este comunicado además se agregó, hemos decidido dejar de lado dichas disputas y colaborar uno con el otro para lograr el objetivo de sacar a nuestro menor hijo adelante, de la mejor manera, darle un arranque parejo y las mejores oportunidades de desarrollo a nuestro alcance. En torno a la custodia, ya esto es un punto final. Los contratiempos entre Ninel y Giovanni llegaron a un punto bastante delicado en mayo de este año, pues hubo un incidente en el que la actriz no pudo ver al niño a pesar de haber realizado un largo viaje. Hasta antes del acuerdo, Ninel solo podía ver a su hijo un par de horas cada 15 días, pero actualmente no se sabe qué tipo de organización tendrán para la crianza, cuidados y educación del menor. Lo que sí quedó claro fue que los dos se harán cargo de la crianza de Emanuel, quien cumplió 8 años en octubre de este mismo año. Emanuel vive conmigo, y la verdad es que tengo que reconocer que su mamá le está poniendo muchas ganas. Y es que en su momento Ninel Conde daba varias declaraciones al respecto, y es que hace tiempo ella comentó, me toca cada 15 días lastimosamente, pero bueno, esperamos en Dios que pronto pueda ser una mamá un poco más normal, pero fluyo, hay cosas que uno no puede controlar, así que hay que soltar, encomendárselas a Dios y echarle para adelante, no hay de otra. A pesar de que no vive en México, está poniendo muy buena voluntad, entonces es muy bueno. Sin embargo, en este comunicado, no dieron a conocer el arreglo al que llegaron ambas partes, por lo que no es posible saber si será custodia compartida o no. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!